Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy hoy te traemos el top 10 de estrellas K-Pop cantando canciones latinas. Pero antes ayúdanos a crecer compartiendo este video. Comenzamos. Arrancamos con los amantes del reggaetón, que nunca desaprovechan la oportunidad de cantar la popular canción de Despacito, tal como fue el caso de Tamin en el Music Bank de Chile, dejando a todos con la boca abierta por su gran interpretación. Vaya apertura de telón que nos regalaron los invitados especiales de Music Bank en México 2014. Pues con todo el sabor latino posible nos pusieron a bailar con aquella canción que no hay mexicano que no se sepa, La Bamba. Exo ha interpretado un cover de, Sabor a mí. Es una canción clásica de la música latina y su versión ha sido muy apreciada por los fans. La manera en que interpretan la canción resalta su talento vocal y versatilidad. Si te gusta la combinación de estilos musicales diferentes, este cover es definitivamente algo que vale la pena escuchar. Ali nos sorprende con su increíble talento de interpretación en el idioma que sea. Ejemplo de ello es este cover de La Pista, Donde Voy, interpretada originalmente por Tishin Enojosa, donde logra transmitir a la perfección el sentir que hay detrás de las historias de los migrantes. Corre, canción de Jessie Joy, también cobró nueva vida en el escenario de Music Bank, y fue nada menos que a viva voz de unos de los mejores vocalistas de la noche, Joseph y Sun Yuu. Al parecer a los artistas coreanos les gustan mucho las canciones de Jessie Joy, ya que Hany, ex integrante de Exit, nos regaló una tierna interpretación de la canción Echos de Amor, demostrando su gran talento y lo dulce de su voz. ¿Te gusta cómo interpreta esta canción? Un cover que no podría faltar en nuestro top, es el realizado por los reyes del pop, Super Junior, el cual generó mucho revuelo en redes sociales con la recreación de Ahora te puedes marchar, de Luis Miguel, pero lo que causó más sorpresa fue su recreación perfecta y divertida del famoso videoclip del Sol. Uno de nuestros cover favoritos sin duda alguna es el realizado por Lunafly, donde interpretan la canción de Creo en Ti, de la banda mexicana Rey. Esto por el uso de un órgano muy teatral que entremezclado con un conjunto de cuerdas bastante hipnotizante y sus penetrantes voces, dan como resultado una muy buena canción. No hay ahí del coreano más latino que Eric Nam, pues además de su perfecto español siempre nos lo demuestra cada vez que se lanza a cantar en este idioma. Como el magnífico cover de ADMV, del cantante colombiano Maluma. Y es que su interpretación es como una romántica caricia a nuestros sentidos. Otro cover que vale mucho la pena escuchar es el interpretado por el grupo W24, donde hacen honor a Enrique Iglesias al interpretar la famosa canción, El Perdedor, dándole un toque un poco más rockero pero conservando la esencia de dicha canción. Tu opinión es invaluable para nosotros. Queremos escucharte, conocer tus impresiones y emociones al ver este video. ¿Qué te pareció? ¿Qué te hizo sentir? No dudes en compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. No dudes en compartir tus pensamientos en la sección de comentarios.